Como hombres, una parte importante para vernos guapos es nuestro cabello y sobre todo, nuestro peinado. Pero muchas veces no nos gusta cómo se ve nuestro peinado y el día de hoy te voy a compartir por qué sucede esto que muchas veces puede que no te veas tan guapo como tú crees. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás, muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar en otro video más contigo y en esta ocasión poder compartirte un poco más del por qué puede ser que en ocasiones tu peinado no te guste o tu corte de cabello no sea lo que tú creías y al momento de peinarlo se te vea fatal. Así que quédate conmigo hasta el final de este video. Y recuerda que me puedes seguir a mí en mi Instagram, que es donde estoy en constante contacto contigo, donde te comparto todos los días contenido nuevo a través de mis historias donde te comparto cómo puede verse mejor tu cabello, tu peinado, tu estilo. Y si te estás dejando crecer el cabello, ¿qué esperas para seguirme en este momento? Y muchachos, recuerda que ya tenemos también tienda en Instagram que es donde tú puedes comprar el gorrito oficial del reto, muchachón. Este reto que mis muchachones están apoyándose para dejar crecer su cabello. Tenemos envío a todas partes de México y lo mejor de todo es que es envío gratuito. Así que ve ahorita para que recibas este paquetito con tu gorrito adentro en los próximos días. Así que ve y cómpralo en este momento al link al Instagram que te dejo acá abajo en la descripción. Y vas a recibir este paquete junto con una nota mía, con mis recomendaciones para mejorar tu cabello, un agradecimiento escrito de mi puño y letra junto con este paquetito y tu gorrito aquí adentro. Así que ve y cómpralo en este momento. Razón número uno del por qué no te gusta tu peinado es porque te inspiras en modelos que no se parecen a ti. Sí, lo sé, todos lo hemos hecho. Viste una fotografía en Instagram de algún modelo que te haya gustado su peinado. Vas con el barbero y le dices, le pides que te haga ese mismo corte de cabello y no te queda igual o por lo menos de la forma que tú creías que te verías. Y créeme que es algo completamente normal que a todos nos ha pasado una o varias veces en nuestra vida. Cuando yo era adolescente llegué pidiendo un corte de cabello como el de Zac Efron y terminé viéndome así. Por eso es muy importante que al momento de elegir un corte de cabello basándote en algún modelo te fijes en los siguientes puntos. Punto número uno que debes de considerar al momento de elegir un peinado de algún modelo es el tipo de cabello que tiene el modelo y el tipo de cabello que tienes tú. Desde si es lacio, chino, ondulado, el color del cabello aunque parezca tonto también importa. Si tiene el cabello delgado, grueso o rebelde. Y una parte muy importante también a considerar es el tipo de rostro que tiene ese modelo comparado con el que tienes tú. Diamante, redondo, cuadrado o alguno otro de los tipos de rostros que existen. Y otro de los puntos a considerar es las facciones que tiene el modelo como nariz, ojos y frente principalmente. Estos puntos son los más importantes a considerar al momento de basarte en el estilo o corte de cabello de algún modelo. Como te das cuenta, son muchas las variantes que importan al momento de elegir el corte de cabello de algún modelo. Razones por las cuales puede no terminar gustándote el cabello una vez que lo tienes peinado. Punto número dos muy importante es elegir al barbero. Un buen corte de cabello depende mucho en gran parte de un buen barbero. Puedes tener todas las facciones iguales al modelo que elegiste o incluso podría ser hasta tu hermano gemelo teniendo el mismo tipo de cabello, el mismo tipo de rostro, el mismo tipo de facciones. Pero si el barbero no es bueno o no tiene experiencia cortando tu tipo de cabello o haciendo el tipo de corte que tú le estás pidiendo, muy probablemente tu corte sea un fracaso. Por eso es muy importante considerar al barbero y su experiencia al momento de hacerte un corte de cabello. Busca a alguien que ya tenga experiencia haciendo el corte de cabello que quieres llevar y lo más importante y principalmente al momento de elegir un barbero es que tenga experiencia cortando tu tipo de cabello. Puedes buscar recomendaciones con algunos amigos que ya se hayan cortado el cabello con ese barbero o incluso en la actualidad nuestra generación lo tiene mucho más fácil porque te metes al Instagram de los barberos que la mayoría actualmente ya tienen, checas los cortes de cabello que ya ha hecho y ahí te puedes dar una referencia, basarte más o menos en los estilos que él tiene más experiencia y saber si vas con ese barbero o no. Razón número 3 del por qué tu peinado puede que no te guste es porque lo tienes dañado, maltratado o seco. Todo buen peinado depende muchísimo de la calidad que tiene el cabello. Si tu cabello no se encuentra en buenas condiciones, no puedes exigirle mucho a la vida. Desde el agua caliente al bañarnos hasta estar mucho tiempo expuestos en el sol puede dañar tu cabello. Eso sin contar las planchas secadoras o los productos para peinar que utilizas a diario. Lo mejor para no tener un cabello tan maltratado es bañarte principalmente con agua tibia o lo más fría que lo soportes. Utilizar un shampoo sin sulfatos, un shampoo entre más orgánico es mejor. Aplicar una mascarilla en el cabello por lo menos una vez a la semana. Y no aplicar productos para peinar por lo menos dejando descansar nuestro cabello un día a la semana. Esto aplica también para planchas, secadoras y todos los productos que utilices para peinar tu cabello. Estos son algunos de los consejos básicos que te doy para tener un cabello más saludable. Pero aquí en mi canal encontrarás muchísimos más videos y contenido sobre cómo cuidar tu cabello. Simplemente puedes buscar en YouTube JM Montaño Cuidados del Cabello y te aseguro que varios videos te van a aparecer. O si no, aquí te dejo algunas listas de reproducción sobre cuidado del cabello. El cuarto punto es el producto para peinar importa más de lo que crees. Seamos sinceros, no conoces los diferentes tipos y variantes de productos que existen para peinar tu cabello, la función de cada uno, cuándo utilizarlos y para qué tipo de cabello y peinado son cada uno. No todos los tipos de productos para peinar funcionan para lo mismo. Ni todos cumplen su función de la misma manera en todos los tipos de cabello. Y este es un gran error al momento en que varios hombres se peinan su cabello. Te apuesto a que tienes un solo producto para peinar para realizar todos tus tipos de peinados. ¿Cierto o falso? Y no siempre quedan como tú esperabas. Si tienes un solo producto para peinar, dale like a este video. Y si tienes más de uno, dime en los comentarios cuáles productos tienes para peinar. Y vemos quién gana esta apuesta que te acabo de hacer. Las ceras y los productos para peinar nuestro cabello son como el maquillaje para las mujeres. Si le preguntas a una mujer, tiene brochas para maquillarse y hacerse diferentes tipos de maquillaje con cada una de esas brochas. Y más aún, diferentes paletas y sombras de maquillaje para cada tipo de ocasión. Lo mismo sucede con nosotros los hombres, pero como es algo que no le prestamos tanta atención. Pensamos que solo necesitamos un producto para peinarnos. Y que puede hacer las mil y un maravillas en nuestro cabello haciendo todo tipo de peinados. Siempre fíjate en las indicaciones del producto para peinar porque muy probablemente ahí te diga para qué tipo de cabello sea y para qué tipo de peinados te recomiendan más utilizar ese tipo de cera o el producto que estés utilizando para peinar. Quinto punto del por qué puede ser que no te guste tu corte o tu peinado es porque el corte o peinado que elegiste no favorece para nada tu tipo de rostro. El corte de cabello que te hagas tiene que ir de acuerdo al tipo de rostro y facciones que tienes. Si tienes un tipo de rostro ovalado, no puedes llevar un peinado que lo haga ver más largo y alto a tu rostro. Porque este tipo de rostro de por sí ya se ve alargado de forma natural. Y lo mismo con los demás tipos de rostro. Debes de buscar un peinado y corte de cabello que le dé simetría y equilibrio a todas las facciones de tu rostro para que puedan destacar unas de otras ocultando ciertas facciones o partes de tu rostro o de tu cara o tu cabeza que no quieras que se noten tanto. Y pues bueno muchachón, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido y lo puedes poner en práctica. Y dime acá abajo en los comentarios, recuerda que tenemos una apuesta. Si tienes un solo producto para peinar todos tus tipos de peinados, dale like a este video. Y si tienes más, déjame acá abajo en los comentarios cuántos tienes y cuáles son los productos que tú tienes para peinar tu cabello. Y mi muchachón, recuerda que si no te gusta tu peinado, no te gusta cómo te ves, mira, siempre hay una solución. Aquí la tengo. Un gorrito del reto muchachón siempre será la mejor solución para que ocultes tu mal gorde de cabello, para que ocultes tu mal peinado o para que ocultes el proceso de crecimiento que llevas en tu cabello. Así que ya sabes que los puedes adquirir ahorita mismo en el Instagram oficial del reto muchachón. Link acá abajo en la descripción que te lo dejo para que vayas y lo adquieras con envío gratis a todas partes de México muchachón. Y también te dejo aquí mi Instagram para que me sigas a mí y podamos seguir en constante contacto. Te inspiras en mis outfits, en mi forma de vestir y cómo voy a estar llevando este gorrito con mis outfits. Recuerda suscribirte a este canal y no perderte ninguno de mis videos activando la campanita de notificaciones. Solamente es sencillo, fácil, rápido. Le picas a la campanita y en el momento que yo suba un nuevo video, tú recibirás una notificación en tu celular y vendrás inmediatamente y comentarás que eres de los primeros en verlo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Good luck.